El creciente aumento de la tensión entre Tel Aviv y Teherán amenaza con convertirse en un conflicto a gran escala. La intercepción de un dron iraní por parte de Israel, el ataque de respuesta contra una base en Siria donde supuestamente estaban desplegadas instalaciones militares de Irán y la destrucción de un caza israelí F-16 son las recientes señales que apuntan hacia semejante y peligrosa tendencia. Según expertos, la situación en Oriente Medio es cada vez más grave y empeora aún más luego de que Irán e Israel, dos históricos enemigos, tomarán parte abiertamente en el conflicto sirio. El hecho de que las tropas iraníes se encuentran ubicadas en el territorio de Siria, cerca de la frontera con Israel, ha provocado que desde Jerusalén se vea Irán como un enemigo con armas nucleares a pocos kilómetros del estado hebreo. Recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró en una conferencia de seguridad de Múnich que Irán es la mayor amenaza para nuestro mundo. El experto en Irán, Vladimir Mesamed, investigador israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señaló en una entrevista con un diario ruso que Israel posee armas nucleares, unas 200 bombas atómicas listas para usarse, y aseguró que su país podría usar esas armas nucleares en un posible conflicto con Irán, aunque no quieren hacerlo porque causaría un efecto dominó por todo el mundo, empezando por Oriente Medio. Pero, aunque presenten muchos riesgos, no descartan la posibilidad de usarlas. La realidad es que tarde o temprano, estos dos rivales colisionarán en Siria y será imposible evitar una guerra a gran escala en la que se vuelvan a usar armas nucleares. De materializarse un ataque nuclear de Israel contra Irán en Siria, se estaría cumpliendo la profecía del libro de Isaías, una profecía bíblica que no solo vaticina la destrucción de Damasco, también presagia la destrucción del estado de Israel y el comienzo del fin del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.